Las buenas noticias son presentadas para quienes quieren más de la cuenta. Los 10 integrantes de la Marimba de Bellas Artes representan a Guatemala en el décimo festival de percusión de Cali, Colombia. En el décimo festival de la Marimba que se va a estar presentando en este país, precisamente con otros artistas, ya inclusive artistas consagrados, nominados a Grammy. Con 38 años de pertenecer al Ministerio de Cultura y Deportes, la Marimba de Bellas Artes es una de las instituciones más antiguas de esta cartera. Han viajado por más de 35 países con ensambles típicos guatemaltecos. Conformado por instrumentos autóctonos, aparte de la Marimba, pues instrumentos de viento, vernáculos como el zijolaje, la chirimía. Y yo creo que ese ha sido también el éxito de la Marimba de Bellas Artes, el estar ya constantemente viajando, ya alrededor de... es la única Marimba que ha viajado a cuatro continentes. Del 19 al 24 de junio, la Marimba guatemalteca vibrará en el Festival Tamborimba. Por una a Guatemala en paz, Esli Malgarejo. Las buenas noticias fueron presentadas por G.I.T. Continental, el banco de tu vida. En noticias del mundo, Cuba se niega a negociar con Estados Unidos bajo presión o amenaza. Afirmó en Viena su canciller, Bruno Rodríguez, en respuesta al cambio de política hacia la isla anunciado por el presidente Trump. Advierto, Cuba no realizará concesiones inherentes a su soberanía e independencia, no negociará sus principios, ni aceptará condicionamientos, como no lo ha hecho nunca, jamás, a lo largo de la historia de la revolución. La declaración de Rodríguez ocurre en respuesta a Donald Trump, que el viernes calificó al régimen de Raúl Castro como brutal, y anunció su nueva política que endurece el embargo vigente desde 1962, que limita los viajes de estadounidenses y prohíbe negocios con empresas administradas por militares cubanos. Rodríguez afirmó que su país rechaza las medidas y que lo denunciará en la próxima Asamblea General de la ONU. Reitero la voluntad de Cuba de continuar el diálogo respetuoso y la cooperación en temas de interés mutuo y de negociar los asuntos bilaterales pendientes con Estados Unidos sobre la base de la igualdad y el absoluto respeto a nuestra independencia y soberanía. El canciller afirmó que los estadounidenses que han recibido asilo político y refugio no serán retornados a su país, pero que enviaron a los 12 norteamericanos sancionados a prisión en Cuba como un acto unilateral y de buena voluntad de La Habana. Y un grupo de activistas y periodistas denunciaron legalmente al gobierno de México por intervenir sus teléfonos móviles, tras difundirse una investigación periodística que apunta al presunto uso de un software de espionaje que se vende exclusivamente a gobiernos, dijeron los agraviados. Esto es una operación de Estado donde los agentes del Estado mexicano, lejos de hacer lo que deben hacer, legalmente han utilizado nuestros recursos. Así lo citamos, nuestros impuestos, nuestro dinero para cometer ilícitos graves, eso dijo la periodista Carmen Aristegui, conocida por sus investigaciones sobre casos de corrupción y en el gobierno y una de las presuntas agraviadas, esto en una conferencia de prensa. Algunos privilegiados siguen disfrutando de otra Venezuela con restaurantes y bares de lujo que contrastan con la brutal crisis económica, social y política en el país. ¿La clave cuál es? El acceso a moneda extranjera. Restaurantes y bares de moda son el refugio de algunos venezolanos privilegiados que por unas horas olvidan la crisis política, las penurias y las protestas. Sinónimo de lujo en todo el mundo, Budabar instaló en Caracas su único local en Sudamérica, donde según uno de sus dueños se disfruta lo mismo que en Nueva York, Dubái o San Petersburgo. Porque en Venezuela hay muy buen mercado, no es mentira que aquí tenemos buenos restaurantes, además tenemos gente que conoce la gastronomía a nivel mundial, que conoce de las principales capitales mundiales, o sea, Venezuela no retrocedió. El acceso a dólares es la llave para este grupo de personas, que siguen llenando restaurantes en medio de una brutal crisis económica, social y política en el país. Después que estamos todo el día o vamos a marchas y luchamos un poquito por nuestro país, un montón, bueno, tenemos como un momentico de, no de relax, porque yo creo que relax nunca lo vas a tener hasta que este gobierno no se vaya de aquí. Con platos insignia como el atún Buda Rey, las costillas de cerdo grilladas a las 12 especias o los tacos de mero a las tres pimientas, la escasez dio paso a la imaginación. La dificultad para conseguir productos importados se ha transformado en la mejor y más creativa utilización de productos nacionales. Para la mayoría de los venezolanos, los precios de los restaurantes son prohibitivos. En este caso, ocho piezas de sushi de salmón y langostinos equivalen a más de la cuarta parte del ingreso mínimo. Electrooral, el suero oral para todos, presenta. Presenta el deporte internacional y bueno, en estas noticias las más relevantes, el jugador croata del Real Madrid, Luca Modric, está siendo investigado por falso testimonio a raíz de su declaración en el marco de un escándalo de corrupción que ha sacudido el fútbol de su país. Se conoció este día. Sin citar su nombre, pero facilitando su edad y los detalles de su carrera, la Fiscalía de Ossijek explicó que la investigación concernía al testimonio del jugador sobre su transferencia desde el club de Dinamo Zagreb al Tottenham en el 2004. Modric, de 31 años, compareció el 13 de junio en Ossijek. Durante un proceso de Sdrakwo Mamik, de 57 años, expresidente del club croata, sospechoso de numerosas malversaciones, el exdirigente Dinamo Zagreb es sospechoso de haber malversado junto a sus presuntos cómplices 15.6 millones de euros principalmente, mediante transferencias fraudulentas, evitando el pago al fisco de 1.6 millones. Ante el tribunal de Ossijek, Luca Modric declaró haber firmado desde el 2004 un documento con Mamik para que éste le entregara la mitad de las primas de los traspasos que recibiera. Sin embargo, en el 2015 había declarado a los investigadores que este apéndice había sido antedatado y firmado cuando él ya estaba en el Real Madrid. Estos hechos son susceptibles para constituir un delito penal de falso testimonio, según la Fiscalía del Tribunal de Ossijek, que no precisó la pena que podría llegar a enfrentar el jugador. Oscar, el jugador internacional brasileño y exjugador del Chelsea, que juega actualmente en el Shanghái, originó una trifulca este fin de semana en la Superliga China de Fútbol, donde empataron a un gol contra el Guazú RF. El futbolista se convirtió en el centro de atención luego de una inusual reacción en los últimos minutos cuando quiso tomar justicia por su mano, después de un mal partido en el que fue objeto de varias faltas. El jugador no soportó y propinó dos brutales pelotazos consecutivos a dos rivales. Estos reaccionaron y comenzó la trifulca. Oscar llegó al fútbol chino a principios de este año por un monto de 60 millones de euros. La actual selección campeona mundial de fútbol Alemania debutó con victoria ante Australia en el único juego de este día en la Copa Confederaciones. Alemania venció tres goles por dos a Australia este lunes en Sochi en su debut en la Copa Confederaciones, en un partido en el que demostró una nueva generación que posee un gran potencial ofensivo, pero necesita coordinar mejor su trabajo en la defensa. Los goles alemanes los firmaron Lance Stilt al minuto 5, luego Julian Dexler al 44 por Rabia del Penal, y en Goretzka al minuto 48. Por los australianos marcaron Tommy Roigic al minuto 41 y Tommy Roigic al minuto 56. La Marshaarv versión B, sin ninguno de sus hombres claves en estas confederaciones, exhibió su pedirí con un fútbol vistoso, rápido y compenetrado, liderado por Goretzka en la media punta y con un desequilibriante Julian Brandt en la banda derecha. Con estos ingredientes, sobre todo en la primera parte, se convirtió en una catarata de ocasiones de gol, pero le penalizó su falta de contundencia y de oficio en defensa, concediendo dos tantos ante una australia que casi no llegó en el área alemán, pero se pudo llevar por lo menos el empate. El Gran Premio de Francia está de vuelta al calendario de la Fórmula 1. Se disputará el 24 de junio del próximo año, anunció este lunes la Federación Internacional del Automóvil FIA. Este mismo circuito se corrió durante 14 veces entre 1971 a 1990. La mítica prueba de las 24 horas de Le Mans se celebra el fin de semana previo al premio de la Fórmula 1, 16 y 17 de junio, según el calendario de la FIA. Además, retorna el Gran Premio de Alemania el 22 de julio y para la próxima temporada el campeonato contará con 21 carreras. Francia y Alemania compensan la renuncia de Malasia. Concluimos así el deporte por esta noche. Soy Sara Guerrero, un gusto acompañarlos. Nos vemos mañana. Gracias, Sara. Hasta mañana. Nosotros hacemos una pausa. Volvemos. Y vamos de nuevo a la publicidad, pero vamos a regresar y está viendo ustedes imágenes importantes que hablan precisamente de lo que se vive, los estragos de las lluvias y en Sin Filtro, el cabildeo que ha pagado Guatemala para mejorar la imagen del gobierno en Estados Unidos. Volvemos.